Un Teremin es un instrumento musical muy interesante que tiene la particularidad de que se toca sin tocarlo. Consta de una caja donde se encuentran los circuitos electrónicos, una antena que regula el tono de la nota, la cual hemos marcado con la letra A. Tiene también otra antena que controla el volumen del sonido producido y la hemos marcado con la letra B. Si sostenemos una mano cerca de la antena A, se escuchará una nota de tono bajo, esto es de la parte baja de la escala musical. Si acercamos la mano a la antena A, la nota subirá de tono, correspondiendo a la parte alta de la escala musical. Si acercamos nuestra otra mano a la antena B, el volumen o la fuerza con que se escucha la nota musical disminuirá. Mientras más cerca esté la mano de la antena B, más bajo será el volumen. El principio de operación del ceremin es un oscilador, esto es, un circuito que produce ondas de alta frecuencia, inaudibles para nuestros oídos, pero que pueden ser controladas muy fácilmente, variando las constantes del oscilador. La parte del circuito que controla la frecuencia de la oscilación, está integrada por algunas vueltas de alambre, que integran una bobina. Y un par de placas aisladas eléctricamente entre sí, y que reciben el nombre de capacitor. En este caso, se hace variar el capacitor para producir el cambio de frecuencia. Si las placas del capacitor están alejadas una de la otra, la frecuencia de la oscilación será alta, es decir, el circuito oscila con rapidez. Si las placas del capacitor están muy juntas, la frecuencia de la oscilación será baja, el circuito oscila con relativa lentitud. De todos modos, las frecuencias producidas son demasiado elevadas para que podamos escucharlas. El circuito oscilador también puede funcionar si quitamos una de las placas del capacitor y acercamos o retiramos nuestra mano de la otra placa. Si acercamos la mano, la frecuencia es menor, y si alejamos la mano, la frecuencia será mayor. Para convertir las frecuencias producidas por el oscilador a frecuencias audibles, es necesario utilizar un oscilador adicional que funcione a una frecuencia fija, igual a la frecuencia producida cuando nuestra mano se encuentra a la mayor distancia utilizable. Al mezclarse las dos frecuencias de ambos osciladores, se produce una tercera frecuencia, igual a la diferencia entre la frecuencia del oscilador fijo y la frecuencia del oscilador, que podemos variar al acercar y retirar la mano de la antena A. A esto se le llama heterodinación. En este diagrama de bloques, podemos ver que la mezcla de las dos frecuencias producidas por los dos osciladores, entra en un bloque llamado radio. Esta porción del instrumento es muy similar a un receptor de radio de amplitud modulada, común y corriente. En el altoparlante del receptor de radio, se escuchará una nota equivalente a la diferencia entre las dos frecuencias. Si nuestra mano se encuentra relativamente alejada de la antena A, nuestro oscilador variable producirá una frecuencia igual a la del oscilador fijo. Por tanto, la frecuencia de sonido que se escuchará será de 0 ciclos por segundo, que es la diferencia entre las dos frecuencias. Al acercar la mano, se irá escuchando una frecuencia cada vez más alta, producida por la diferencia cada vez mayor entre el oscilador fijo y el oscilador variable. De esta manera, al alejar la mano de la antena A, se producirá un tono grave, y al acercarla, el tono se convierte en agudo. Esta característica se utiliza para producir la melodía. La antena B, por su parte, está conectada a un par de osciladores semejantes, pero una vez procesada la diferencia de frecuencias, se utiliza para controlar el volumen de la salida del sonido. Mientras más se acerque la mano a la antena B, menor será el volumen obtenido. En forma muy simplificada, esta es la manera en que funciona el instrumento musical que se toca sin tocarlo, el Ceremin. Gracias por su atención.